¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte todavía vacía? ¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte? ¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte? ¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte? ¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte? Siempre habrán algunos que picarán el anzuelo. ¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte? ¿Por qué hay tantos fusiles para una caja fuerte?